Avances, logros y proyecciones de la Universidad de la Gran Colombia Armenia en UGCA te acredita. Nuevos estudiantes grancolombianos recibieron la inducción de los procesos administrativos y académicos para este primer periodo del año 2017. La vida universitaria es una vida muy satisfactoria. No solamente difícil, sé que desde el principio les he dicho que van a empezar un camino que no es fácil y en realidad no lo es. Pero también es un camino muy placentero y lleno de muchas satisfacciones. Se van a encontrar y van a establecer aquí amistades que seguramente van a perdurar por el resto de sus vidas. Van a conocer profesores que seguramente los van a marcar y van a tener experiencias bastante placenteras y satisfactorias. Es una etapa que ustedes deben vivir con toda la plenitud y con toda la felicidad. Yo los invito para que disfruten mucho cada día, cada día en este escenario de universidad. Pero que sean conscientes también en cada momento que cada cosa que ustedes hacen o cada cosa que ustedes dejan de hacer, cada cosa que ustedes hacen con excelencia o cada cosa que hacen mediocremente, eso va a influir directamente en el futuro y en el tipo de profesionales y de seres humanos que ustedes van a hacer. Yo los quiero felicitar por haber tomado esta decisión, porque hoy empiezan un camino muy importante que les va a marcar el resto de la vida. Bienvenidos y muchas gracias. Y hoy me siento muy ansioso y muy agradecido por la bienvenida que nos dio la Universidad Gran Colombia. Me siento muy feliz de estudiar en esta universidad. Estoy muy emocionada y feliz de pertenecer a la Universidad Gran Colombia por el recorrido que tiene en el departamento. Hoy fue un día de inducción en la universidad y me ha parecido un ambiente muy agradable. La inducción fue muy completa, nos dieron la información necesaria para iniciar con la vida de universitario. Tengo muchas explicativas con respecto a la producción laboral que da la universidad, además complementando que tiene un pensum muy adecuado, ya que es bastante amplio. Y también lograr mi integridad como persona, complementando mis valores y complementando los valores que impulsa la universidad. Me he sentido muy cómodo hoy, porque nos han dado mucha información acerca de los valores de la universidad. Pues yo espero graduarme como profesional y tener un perfil más internacional. Nada, me lo han recomendado mucho mis familiares, porque yo soy de Pereira, pero me vine a vivir acá y todas mis familias que son de acá de Armenia me han dicho que me vine aquí, que es muy buena. Avances, logros y proyecciones de la Universidad de la Gran Colombia Armenia en UGCA te acredita. ¡Gracias!